Cuando se trata de vivir, parasitando al personal, los amos del cotarro lo hacen bien. Su apoyo es la necesidad, sacan al dios con rapidez, entre la gente que machacará. Después de años de braguar, miedo, paro y precariedad, llegan con cara de amigo fiel. Con todo pueden arramplar, la excusa es beneficiar, creando nuevo empleo. ¡Palacitos, palacitos! ¡Palacitos, palacitos! Potenciaremos la excusa y aumentaremos la inversión del desarrollo, favoreciendo la creación de infraestructuras viarias que nos permitan acortar las distancias más rápidas y así oír, velozmente, deliciando que nos habremos creado. Qué fácil tienen explotar esos espléndidos del crack, el mundo siervo que hay a sus pies. Los puestos de trabajo son como un regalo envenenado y encima hay que rendirse. A su poder, a su poder, a su poder, es un mundo triste. Triste, triste.